hola bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal ya les extrañaba por acá pero aquí les traigo una nueva receta es un pollo al horno envuelto o enrollado con bacon o tocino de cerdo como se conoce yo tengo nueve piezas de pollo es creo que le dicen muslo y que va pegado a la pierna comenzamos a sazonarlo con pimienta recién molida pimienta negra también vamos a sazonar con este que se llama sazón completo esto lo encontramos en walmart en cualquier tienda mexicana y también sazonamos con sal de ajo si ustedes prefieren pueden agregar el ajo picado o también pueden agregar el el ajo en polvo pero que no lleve sal y le agregan un poco de sal por aparte yo sólo le agregué estos pocos ingredientes y que no llevan mucha sal porque el bacon sabemos que es salado y también la salsa chipotle que le vamos a estar agregando al pollo ya lleva sal entonces no queremos dejar muy salado este pollo luego de mezclar muy bien lo vamos a pasar a esta bandeja obviamente la tenemos muy lavada y pasamos a secarla con la servilleta yo pasé a untarle muy bien marcarina le pueden untar aceite este pollo no lleva aceite pero va a soltar algo de grasa y este es el bacon que yo voy a estar usando y también es la cantidad de chipotle que me salió después de licuarlo le agregué como una onza de agua porque tenía nueve piezas de pollo y este sino no me iba a ajustar pero ustedes pueden agregar este dos latas de de chile chipotles como ustedes quieran como prefieran la salsa para agregarse al pollo porque si le agregan dos latas se le va a quedar como más espesa y yo agregué agua para que me rindiera más y poder preparar el pollo de esta manera si lo condimentamos por ambos lados le damos vuelta al pollo y le untamos muy bien las salsas la salsa chipotle pero si ustedes quieren pueden apoyar el pollo hacerle unos pequeños agujeros con algún cuchillo pero en este caso yo no lo hice y así es como comenzamos a envolver el pollo lo enrollamos con el bacon toda la bolsita que yo les mostré se terminó en todas estas nueve piezas aproximadamente usé como dos rollitos para cada pieza de pollo algo así fue lo que gasté en algunas que salían más grandes creo que usé como tres pero de esta manera como se enrolla este pollo es una receta fácil es muy rica y también quiero dar las gracias a mi cuñada cati que fue la que me enseñó cómo se prepara este pollo una vez que me invitó a comer a su casa lo probé y me encantó muchísimo esta receta solo que a ella le quedó como como más este como una costrita de la salsa chipotle en el pollo porque ella no la mixtó con agua y en este caso yo la mixté con agua pero solo fue un poco que le agregué igual me encantó como quedó pero me encantó muchísimo en la forma en como ella lo preparó este dole gracias a ella porque pudo compartir conmigo esta receta y así yo la comparto con cada uno o con cada una de ustedes espero que se animen a hacer esta receta que está riquísima aquí ya tenemos el pollo en el horno y lo ponemos a 250 grados yo lo estuve cocinando por creo que por media hora o 40 minutos luego le subí a 350 y se cocinó por hora y media ustedes van chequeando cómo cómo está quedando el pollo y cómo les gusta el bacon si queda doradito o como ustedes lo prefieran dejar y así de esta manera es como queda el pollo esta sopita se guarda o se puede echarle el arroz queda muy rica se puede comer o se le puede echar encima al pollo y así es como termino de preparar mi platillo espero les haya gustado esta receta la comparto con mucho cariño con ustedes que tengan un feliz día y mucha bendición